Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo, bueno, en esta ocasión una noticia relacionada con Transformers Y ahora les voy a presentar a continuación imágenes de un... no sé si será un masterpiece o... Pero es una figura tributo que, bueno, le rinde homenaje a Galaxy Convoy de la serie Transformers Galaxy Force Que bueno, en Estados Unidos se conoce como Transformers Cybertron y es precisamente Optimus Prime de esa serie Y bueno, es un... antes de mostrarles las imágenes, bueno, la figura se llama TR-02 Comandante de las Estrellas Entonces, y ahora sí vamos a ver las imágenes, las primeras imágenes de esta figura que, bueno, hasta ahora se ve como figura prototipo Y bueno Espérenme, parece que no se ha cargado bien Ahora sí Sí, ahora sí Ahora vamos a ver las imágenes Bueno, aquí pueden ver su modo super robot Este es su modo vehículo Que como sabemos es un camión... es un camión de bomberos Que proviene desde la Tierra Bueno, aquí está su modo robot normal Esperemos a que la imagen aparezca Bueno, a ver, veamos esta imagen... no, es una imagen en negro Y bueno, esas son todas las imágenes que quería mostrarles Y con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!